Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos con el grupo de los Jueves a las 21, trabajando con una novela, un cuento, perdón. Yo no sé por qué lo tengo como novela, siempre digo novela, en realidad es un cuento, pero tiene tanta textura el cuento de Agustín del Vecchio. Esta es Haciéndose el Humilde, ahí lo tenemos. Un pequeño genio que realmente me deslumbra cada rato. Y resulta que estábamos trabajando el cuento este que les decía de Agustín del Vecchio, cuando Francis lanzó una pregunta y yo dije, esto le puede ir muy, pero muy bien a esta audiencia. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, me parecía que él hacía muy bien, mostrando los movimientos de los personajes y la escenografía, digamos, y usted me dijo que se decía coreografía. Yo le quería preguntar sobre eso, que cómo se logra, digamos, o qué consejo daría usted para que uno pueda hacer esto mejor, como lo hace el compañero, lo hace muy bien. Perfecto. Vamos a mostrar un poco el texto, entonces. Ya que estamos, lo tenemos acá. Comenzar a compartir. Lo voy a poner acá. Bueno, fíjate. No importa el contexto. Lo importante es que marquen lo que dijo recién Francis, tengan en cuenta toda la cuestión coreográfica, digamos. Al principio, el decano no tuvo inconvenientes en recibirme, aunque me trató con la... Acá me comí una coma. Aunque me trató con la sequedad propia de los académicos veteranos. Pero cuando le revelé el motivo de mi presencia en la facultad, el viejo sirvió ayudándose como pudo del escritorio y asperjándome con gotas de saliva me dijo la gente como usted ya me tiene harto. No quiero escuchar ni una palabra más sobre ese tipo. No sé nada de ese Dante ni quiero saberlo. ¿Entiende? ¿Por qué no se va a molestar otro lado y deja de hacerme perder el tiempo? Hablar con una bestia semejante es inútil, créanme. Si hay algo que aprendí en mis años de periodista es ahorrarme esas molestias. En fin, me callé y salí de la oficina pegando un portazo. El joven seguía sentado en el sillón. Me miraba apretando los labios y restregándose ansiosamente la nuca. Recordé cómo se había cubierto la cara al preguntarle por el decano y se me vino a la mente la imagen del viejo endilgándole un correctivo. ¿Se escuchó algo? pregunté, ya sabiendo de solo la respuesta. ¿Cómo es él? Difícilmente haya conversación que no pueda ser espiada. Lo dijo modulando cuidadosamente la voz. No quería exacerbar la furia del ogro que moraba del otro lado de la puerta. ¿Usted viene seguido de la oficina? Dije también en voz muy baja. Sonrió resignado y bajó la cabeza. Soy su secretario, así que no me queda otra. Yendo a la puerta, el joven me agarró del brazo. Espere, dijo apretando los dientes. No se vaya. ¿Tiene un minuto? Lo miré extrañado. Él me soltó. Quizá dudaba, como si le costara hablarme francamente. Quizá puede ayudarlo con su investigación. ¿Ayudarme? ¿Usted sabe algo sobre...? ¡Shh! Baje la voz. Se dio vuelta a mirar la puerta del ogro y se mordió el puño. Acá no. Dijo encontrarnos el hogar de la esquina, eso de las seis de la tarde, hora en que el ogro lo liberaba de sus labores. Sorprendido por lo espontáneo de la invitación, ganado por la curiosidad, acepté. Claro, es un momento admirable. Está realmente... Y aquí quiero aclarar que hubo muy poco trabajo de mi parte acá. ¿Por qué digo admirable? Porque da la sensación, esto lo decía... Creo que esto sí lo decía Gerson, que sería un excelente escritor de teatro, Agustín. Yo pienso que sí, digamos que... Pero ¿qué pasa? Para mí el escritor es integral. Yo no enseño teatro. Es lo único que no enseño porque nunca lo escribí. Enseño guión, enseño poesía, enseño ensayo, enseño cuento, novela, porque son cosas en las que yo ya pasé por ese lugar. Voy a volver a poner la camarita. Digamos, el peso de la narración se sostiene por medio de los parlamentos de los personajes. Te van llevando la acción hacia adelante. Pero si uno no le pone un piso donde están parados los personajes, poco, poco se va a poder captar, se va a poder visualizar. El tema es que uno, otorgándole al personaje un ámbito, un ámbito físico, puede tranquilamente ponerlo, incluirlo en la cabeza del lector como una acción en sí, como si fuera una vida en sí. Decía Stephen King que la descripción es proponerle al lector un universo sensorial. Nosotros perfectamente podemos escucharlo, verlos a estos personajes, advertir sus ademanes, todo lo que recién estuvimos viendo que hizo Agustín para darle vida a la narración. Sin esa coreografía no hubiera sido lo mismo, hubiera sido otra cosa. La obra de teatro justamente tiene mucho que ver con el hecho de acotaciones mínimas. ¿Por qué? Porque no se olviden que la obra de teatro, así como León, viene a ser un pretexto, es decir, es un pretexto en el sentido completo de la palabra, está antes del texto. La obra de teatro, está bien que nosotros, yo he leído mucho teatro, mucho, hace tiempo que no leo teatro, pero voy mucho al teatro y he leído, digamos, muchas obras de teatro, de todos los tiempos, desde los clásicos hasta los contemporáneos. Porque realmente es sensacional ser vos el director de escena de esa obra de teatro. Como lector de obra de teatro le digo que es muy raro, salvo Pirandello, que pone muchas acotaciones y efectos especiales, dicho de paso, salvo Pirandello, yo no he visto autores que pongan tanta, tanta coreografía, sino que más bien se lo dejan librado a los directores de escena. El director de escena el que pone la puesta de escena, que tiene también su, digamos, su alianza con el escenógrafo, como si fuera una especie de ingeniería y una arquitectura, es el que justamente le da el movimiento escénico de los personajes. Es el que dice concretamente vos párate acá y vos párate acá. Así que yo pienso que más que un buen escritor de teatro, Agustín puede ser un muy buen director de escena, ¿ves? Y esto lo hace con las palabras. Yo voy a hacer una cosa, yo voy a dar un consejo para los primerizos ahora. No es lo que hago yo, me parece que yo ya tengo 17 libros escritos, no soy primerizo. Pero después le voy a preguntar a Agustín cómo lo hizo. Pero lo que yo le digo a mi audiencia, a la gente que realmente está empezando a aprender a escribir y con este criterio escénico, que es el criterio que prevalece hoy en día en la buena literatura, no digo en esa composición tema en lugar de cuentos, indudablemente que no hablo de eso, estoy hablando de la gente que está preocupada en serio por transmitirle una violencia al lector, lo que yo recomiendo es lo siguiente, mandar todo el diálogo, todo el diálogo, sin pensar, incluso hasta sin ponerle los guiones largos. O sea, mostrar, así como se te va ocurriendo las palabras de los personajes, así lo vas poniendo, línea por línea, línea por línea, pasa esto o lo otro. Y después, ¿qué hacer? Bueno, transversalizar, no miren qué palabra rara, pero está buena la palabra, lo transversaliza, es decir, a esas líneas que tenemos de diálogo, empezamos a agregarle acotaciones que tienen que ver con el movimiento de los personajes, de manera tal que todo se va entrecruzando, se va entrecruzando una cosa con la otra. Mi consejo básicamente es ese. Entonces, repasémoslo, escribir todo un saque, el diálogo entre los personajes y después ponerle las acotaciones y después recién, recién ahí, agregarle los guiones largos. Es mi recomendación porque hoy día con los programas de computadora, de los programas de escritura que hay, es muy sencillo de hacer. La otra es como hacíamos antes cuando escribíamos a máquina, que todo esto iba pautado tecla a tecla, ¿no? Y no tenemos la posibilidad de agregarle elementos y cambiarlos hasta el último momento como pasa hoy en día con la computadora maravillosa. Así que ese es el consejo de hoy y ahora le quiero preguntar a Agustín ¿cómo fue Armando justamente ello? Bueno, la verdad que mi método es muy desorganizado. Yo escribo las acotaciones a medida de que las voy imaginando. Lo que suelo hacer es imaginarme la escena con actores, digamos. ¿Cómo lo haría este actor, por ejemplo? ¿Y cuáles son los ademanes de este actor y su lenguaje corporal? Y voy aplicando eso. Pero no lo hago, yo soy bastante desorganizado, entonces lo voy haciendo a medida que se me va ocurriendo. Pero lo que dijo Marce es muy bueno, yo empecé haciendo como él dijo, justamente. Mira, bueno, así que es eso. Es un avance, porque yo, para mis diálogos y mis coreografías, me manejo justamente así como te manejas vos también. Voy a decir, claro, voy pintando y todo, pero entiendo que eso para un primerizo no, no es conveniente, pero sí tener todo un saque y después atravesarlo tranquilamente. Después, más adelante, uno se va conociendo. Ya vemos que Agustín también cambió de método, pero la cuestión es que mientras que uno pueda transmitirle al lector una vivencia emocional, física, de las cosas que están pasando por la cabeza de los personajes y por el cuerpo de los personajes, esa interacción entre los distintos actores, muy bien esa idea de poner actores, ¿cierto? Mientras uno pueda transmitir eso, y bueno, el lector no va a poder parar de leerte, no va a poder parar de leerte. Y eso con la coreografía que a uno se le antoje, porque también tenemos que tener en cuenta que hasta una pelea de Vox, que es algo muy distinto a lo que acabamos de leer recién de Agustín, con este mismo criterio podría ser perfectamente expuesta y vívidamente para que los ojos de la mente del lector reconstruyan toda la escena. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta para hacerme respecto de esta cuestión coreográfica? ¿Alguien quiere contar cómo lo hace él? Adelante. Si no, te digo, ya tenemos dos métodos interesantes para compartir con nuestra querida audiencia. Bueno, amigos, esto ha sido entonces todo por hoy en taller de corte y corrección. Nos estamos viendo, aprovechen. Si tienen alguna duda, escríbanme ahí, acá, en esta edición para esta sesión. Miren que ya tenemos nueve grupos de escritura y el que llame sepa que Nomi todavía tiene vacantes. Mis hijas también pueden dar taller que son expertas en literatura. Así que sepan que si bien yo ya tengo agotados todos los grupos, ustedes pueden trabajar con el taller de corte y corrección con Nomi, con Florencia o con Marina. Bueno, les mando un abrazo para todos, gracias por todo y comenten, compartan y seguimos en esto que es el canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. ¡Gracias!